Las jornadas están dirigidas a concientizar a los profesionales y no profesionales sobre la necesidad de usar adecuadamente los antimicrobianos. A diferencia de otros medicamentos, que también deben ser utilizados adecuadamente, los antimicrobianos tienen la particularidad de que generan resistencias en las bacterias, querramos o no, eso va llevando a que haya cada vez más resistencia a los antimicrobianos en el mundo, en distintas especies bacterianas e incluso algunas parasitarias, porque nos estamos quedando sin antibióticos. Ya en el mundo se habla de la era post-antibiótica porque va a haber bacterias que no vamos a poder matar con antibióticos. En el mundo se calcula que para el año 2050 va a haber 10 millones de muertes vinculadas solamente a la resistencia a los antimicrobianos. Y va a ser la primera causa de muerte en el mundo desarrollado, el problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? Lo que estamos hablando, tomando más hoy generalmente, es a los antibióticos o antimicrobianos específicos para el uso, ya sea por administración oral o intravenosa. Hay pensamientos mágicos que muchos adquirimos, incluso antes de empezar a estudiar medicina, donde a una persona con fiebre hay que darle antibióticos. Nos los enseñaron nuestras madres, nos los enseñaron nuestras abuelas. Cuando apareció la penicilina parecía que no iba a haber más muertes por infecciones. Eso fue de tan alto impacto que ha hecho que incluso los médicos se queden más tranquilos cuando prescriben. Yo creo que hay un primer paso fundamental que es la comprensión de los sectores de las políticas del problema. O sea, mientras no haya un compromiso de los sectores de la política en generar leyes y situaciones que nos permitan manejar mejor los antibióticos o, por ejemplo, evitar las infecciones hospitalarias, esto se hace muy difícil.